El lupus es una enfermedad autoinmune crónica que puede ser potencialmente mortal y que afecta articulaciones, piel, cerebro, pulmones, riñones, incluso vasos sanguíneos, cuya causa aún es desconocida y continúa en investigación. Este padecimiento puede ser difícil de diagnosticar porque sus signos y síntomas generalmente son similares a los de otras enfermedades. El signo más distintivo de lupus es una erupción cutánea en el rostro que se asemeja a las alas abiertas de una mariposa en ambas mejillas y se presenta en muchos casos de lupus, pero no en todos. Algunas personas nacen con una tendencia a presentar lupus, la cual puede ser desencadenante por infecciones, ciertos medicamentos o incluso la luz del sol. Si bien no existe una cura para el lupus, los tratamientos pueden ayudar a controlar los síntomas. Los signos y síntomas de lupus que tengan los pacientes dependerán de los sistemas del cuerpo que se ven afectados por la enfermedad e incluyen fatiga, fiebre, dolor articular, rigidez e hinchazón. Una erupción en forma de mariposa en el rostro que puede abarcar las mejillas y el puente de la nariz o erupción en el resto del cuerpo. Lesiones que aparecen en la piel o que empeoran con la exposición al sol de dos de los pies y de las manos que se vuelven blancos o azules cuando se exponen al frío o durante situaciones de estrés. También falta de aire, dolor en el pecho, ojos secos, dolor de cabeza, desorientación y pérdida de memoria. Es posible que necesite consultar con diferentes médicos para tratar los diversos síntomas de lupus. Después de recibir el diagnóstico, el médico de atención primaria para tratar el lupus suele ser un reumatólogo, especialista en artritis y otras enfermedades que causan inflamación en las articulaciones.